Hola semillitas, para los amantes de la berenjena, aquí les preparé un rico y nutritivo desayuno que mis padres me dejaron de herencia y es la berenjena con el machucado de plátano. La berenjena es rica en todas sus dimensiones, la pueden comer frita, guisada o rellena. Así que quédate viendo este video hasta el final y compártelo con tus amigos y familiares. Vamos a iniciar pelando dos plátanos verdes y una berenjena. Picamos un tomate y una cebolla, si desean le pueden agregar un tantico de ajo al sofrito. A mi como me encanta el ajo yo le echo ajo a todo. Le echo un tantico de ajo y bueno ahí se dan cuenta los plátanos se me quemaron un poquito y ustedes van a machucar el plátano enseguida instantáneamente. Van y machuquen rapidito porque el plátano se tiembla, se pone duro y luego queda duro. Entonces tienes que darle duro rapidito, rapidito, rapidito. Y bueno y si le echan, le echan margarina si desean un poquito de rama. Ahí ya está picado, le vamos a echar un poquito de vinagre para que suavice y quede súper rico. Aparte vamos a hacer la berenjena. Cogemos la cebolla, la picamos bien y le echamos un ajo. Ustedes saben que a mi me encanta el ajo. Luego hacemos ese sofrito y se lo echamos a la berenjena. Machucamos muy bien y machuque, 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 machuque. Y luego entonces hacemos la panela. Ay que a mi me encanta la panela caliente en el desayuno. Con un tantico de canela al gusto y vamos a comernos ese desayuno súper rico. Con dos torreas de queso y delicioso. Bindimbum para adentro que va delicioso ese desayuno. Me encanta. Con este desayuno empezamos muy bien el día. Con muy buena energía, con muy buena vida. Chao, bendiciones semillitas. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Chao.